Hola, mi nombre es María José Bruña Bragado y soy profesora de literatura hispanoamericana y estudios de género en la Universidad de Salamanca. Me gustaría invitaros al Club de Lectura que tendrá lugar en Casa de México de febrero a mayo del año 2021 y se titula Lo femenino, un riesgo mortal. En este Club de Lectura vamos a disfrutar enormemente de cuatro textos fundacionales de la literatura escrita por mujeres a lo largo del siglo XX. El primero de ellos es Cartucho, de Nelly Campobello. En segundo lugar, leeremos Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. En tercer lugar, nos adentraremos en la prosa de Cristina Rivera Garza, a través de su novela Nadie me verá llorar, y concluiremos con el ensayo cultural y misceláneo de Margot Glantz, Por breve herida. Si te interesa la literatura escrita por mujeres, si quieres saber más sobre la cultura mexicana, este es tu Club de Lectura. Te esperamos en Casa de México.